Está muy raro el clima, demasiado el cambio climático. En la mañana estaba como chispeando y después había sol. Como que uno ya no sabe cómo vestirse, porque o estoy con manga corta o estoy con parca. El cambio climático ya no es una novedad y es cosa de ver lo extraño que está el clima en el último tiempo. A veces hay días de mucho calor y luego nos sorprenden intensas lluvias o bajas temperaturas. Pero en otoño, que es precisamente donde el sol se esconde, no debemos engañarnos. Porque los rayos ultravioleta siguen presentes y están alcanzando niveles cada vez más altos. Sin embargo, la luz ultravioleta está pasando igual y por lo tanto el efecto que va a producir sobre la piel igual es nocivo. Probablemente es menos que en el verano, donde es más evidente, pero también lo hay. Y por lo tanto, en esas condiciones, uno independiente de que estemos en otoño, tiene que cuidarse igual. Así como explica el médico, las posibilidades de padecer un cáncer de piel en otoño son reales. Y es que los efectos de los rayos del sol son igualmente dañinos en esta estación del año. De hecho, hay un aumento de 7% de melanomas, más conocido como cáncer de piel, en estos días fríos. Pero ¿hemos tomado conciencia? ¿Nos estamos cuidando de la piel en el otoño? Yo por lo menos no. Ni en verano, ni en invierno, ni en otoño. No, yo no me cuido. En realidad no me cuido ni en verano, ni en invierno. Y encuentro que es súper irresponsable de mi parte. No, bloqueador, no. Pura crema. Según la Organización Mundial de Salud, este cambio climático podría causar estragos en las personas en 15 años más. Pues la variación del clima traería consigo no solo el cáncer a la piel por los efectos del sol, sino que también enfermedades infecciosas por el aumento de mosquitos y otras complicaciones por la emisión de gases y carbón. Por eso es fundamental tomar precauciones ahora que estamos a tiempo. Lo ideal es andar cubierto, usar sombrero, ¿no es cierto?, en los momentos que ello corresponda, usar bloqueador solar y bloqueador solar adecuado. El bloqueador es justamente para que bloquee la luz ultravioleta y esos son en general factor protector, llamémoslo así, de 30 hacia arriba. Y se puede poner en riesgo efectivamente la vida. O sea, uno podría morirse de un cáncer de piel. ¿Cómo podemos cuidar nuestra piel en el otoño? ¿Qué hacer para que el cambio climático no nos permita desarrollar un melanoma? Para esto y más, te invitamos a escuchar a un especialista en Hola Chile. Estudio con Natacha Quezada, nuestra dermatóloga. Aquí le tenemos un tremendo cariño. ¿Cómo estás, Natacha? O sea, ¿por qué es tan importante que las mujeres tomen conciencia de esto? Y de verdad, no solo las mujeres, también los hombres, nos cuidemos la piel y nos protejamos durante el invierno. Hola Chile, gracias por invitarme, chicos. Bueno, es importantísimo el tema que estamos tocando debido a que todo el mundo se preocupa en verano. Y en invierno es importantísimo. No es porque estamos en invierno la radiación solar se pierde. La radiación ultravioleta es un carcerígeno completo. Es decir, que por sí sola puede dañar el DNA de las células y transformarlo. Muchas veces en verano hemos hablado de esto, de la fotoprotección estricta en invierno, verano, otoño, primavera. La radiación ultravioleta no se pierde. Tanto es así que yo a los pacientes, para que comprendan, les digo, mire, cuando usted va a la nieve, no puede ver. Esta es luz ultravioleta. Es ultravioleta A y es altamente cancerígena. ¿Ya? Entonces, invierno, verano, otoño y primavera, nosotros tenemos ese riesgo de cáncer de piel latente. Si bien la gente se expone menos porque está vestida, sin embargo, muchas enfermedades de la piel se aumentan. Natacha, pero nos llamó profundamente la atención que el caso de la Javi Suárez, ella hoy día padece de un cáncer de mamá, pero haya comenzado, o sea, una consecuencia de un melanoma. ¿Qué es lo que finalmente es un melanoma? El melanoma es un cáncer de las células llamadas melanocitos. Y les voy a aclarar. ¿Es un cáncer de piel? Es un cáncer de piel, de las células que nos dan el pigmento de la piel. Es altamente invasivo, más de 150 mil personas se mueren al año por ese cáncer tipo melanoma. Entonces, es una mancha que es asintomática, no pica, no duele, no nada. Simplemente esa mancha, si se aprofunda, da metástasis cerebrales, pulmonares, y por una mancha la gente se muere. Ahora, es poco probable, hay formas de melanoma que dan metástasis a la mama. Sí, eso es verdad. Claro, pero es que la Javi, ella se había recuperado de ese melanoma. Puede ser otro carcinoma también. O sea, puede haberse originado en las células mamarias independiente del melanoma, o puede ser una metástasis del ex melanoma que ella tuvo. Puede ser. Nosotros no sabemos, estamos hablando sin su ficha clínica, es como difícil evaluarlo. Pero sin embargo, es tan importante comprender que la piel debe ser cuidado en esta época, sobreviedadar porque se seca, evitar la radiación porque es muy fuerte la radiación, porque no tenemos la capa de ozono. ¿Cómo se manifiestan estos melanomas físicamente? ¿Cómo los podemos detectar? Siempre les digo a los pacientes, estudiamos el ABC de los lunares, ¿no es cierto? Que no sea simétrico, que no tenga bordes irregulares, que no sea de varios colores. Y nosotros, la persona siente, la gente sabe un síntoma que le duele, que se ulcera. A veces es una mancha muy pequeñita, que no le duele, que la persona se dio cuenta. Y siempre es importante comprender el color. Si tiene varios tonos de marrón o si es negra. Yo digo, agarre un lápiz negro y vea si es de ese color. Así sea un punto, uno tiene que ir al dermatólogo urgente para revisar si no es malo. Entonces, vamos viendo, el tema del color es importante. Que si tiene negro, inmediatamente recurrir al doctor. Ya, si es que tiene distintas tonalidades, también. ¿Qué pasa si me aparece una mancha de un solo color? ¿Eso puede convertirse en un melanoma? El riesgo existe. El riesgo existe de todas las lesiones que tienen melanocitos, o sea, que tienen color, tienen riesgo de hacer melanoma. ¿Qué es lo que yo digo a los pacientes? Nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Es muy triste cuando uno le dice, oye, este lunar, ¿cuánto tiempo que te salió? No sé, no me apareció. Ahora la fotografía está al alcance del celular, por Dios. Tenemos que tomarnos una foto corporal, todos nosotros, para poder identificar. Más si tenemos antecedentes, ¿no es cierto? Para ayudar al dermatólogo. Es nuestro cuerpo, debemos conocerlo. Sin embargo, nosotros tenemos exámenes en donde nosotros realizamos a las personas de riesgo una fotografía corporal global con una máquina ya un poquito más especializada que va midiendo y viendo los cambios en cada lunar. Lo importante, Natacha, es saber si es que nosotros en la piel tenemos algo como esto. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Ya, si nosotros vemos un lunar, ¿qué tiene este lunar? Tiene bordes irregulares, ¿sí ven? Miren el borde, es un borde irregular. Claro, no es circular. No es circular. Si yo le parto la mitad izquierda con la derecha, no son exactamente iguales, ¿comprenden? Y esta superior con la inferior, son asimétricos, ¿no es cierto? Y si vemos, tiene varios tonos de marrón. Este necesita explorarlo con el dermatoscopio y ver si es que requiere violencia o conseguimiento. Tiene como bordes rojos y el centro es más oscuro, claro. Y tiene como relieve. Sí. ¿Todo eso nos habla de un potencial peligro? Este es un nebus atípico. ¿Un qué? Un lunar atípico. Se llama nebus los lunares, nebus atípico. Pero este no necesariamente sería un melanoma, entonces, porque uno lo ve a simple vista y se ve súper feo. Sí, lo sacaríamos para que posiblemente sea un grado de Clark, que es lo que hablábamos con él. Oye, y ahí puedo dar un dato, eso sí, importante también siempre tener una segunda opinión. Chiquilla, si alguna vez alguien le comenta, va a un dermatólogo y le dice que está todo inigual, no dejen de hacerse el sequeo con otro doctor. A mí me pasó así. Una dermatóloga me ha dicho, no, obsérvalo. Afortunadamente, por otro motivo, nada que ver, yo fui donde otra y ella me lo detectó. Y fue por ese motivo que lo pude sacar antes de que se compliquiera en un peligro. Pero sin defender a la primera doctora, puede ser que la primera doctora que te vio estaba en lunar sano. Claro, esto pasó algo de tiempo, ¿comprenden? Entonces, por eso es importante que se tomen la fotografía. En la actualidad, nosotros a los pacientes fotografiamos el lunar y se lo mandamos al paciente para que pida su segunda opinión. Con el dermatoscopio, o sea, aumentado. Sí, claro, Natacha, los lunares de la espalda de la mujer son iguales que los del pecho de la mujer? Porque de pronto en el pecho, la colonia es muy pecosa en esta zona. ¿Pueden ser distintos a los que están atrás o pueden ser igual de peligrosos? Son igual de peligrosos. Sin embargo, en el pecho es una zona fotoexpuesta. Las mujeres usamos escote. Todo el día tenemos radiación. Son y tengo que decirte que las luces del estudio es una forma de ultravioleta. Tú debes estar con filtro solar en ese pecho si no estás aumentando tu riesgo de cáncer de piel. El filtro solar se aplica cada tres horas dentro y fuera de la casa. A través de esa, la radiación ultravioleta, las ventanas, el sol es nuestro principal enemigo porque... Pero Natacha, estas luces, estas luces, es igual que estar enero en la playa. Estamos envejeciendo, chicos. Yo sé que mi cuerpo es propenso a generar manchas, un cáncer a la piel. Pero además que, claro, ojo, que es súper hereditario y finalmente yo tengo una tía y una prima con cáncer a la piel. O sea, que le dio cáncer a la piel, gracias a Dios se lo descubrieron a tiempo. Pero yo, así todo, uno como que es ignorante y uno dice, ya, pero si no hay sol, no me he hecho factor, no lo necesito. Y lamentablemente después uno paga las consecuencias. El, por ejemplo... ¿Ese de ahí lo has tenido siempre? Sí, este de aquí. Sí. A ver, que no sé si la... Ahí lo sabes, Juan González está perfecto ahí. Ahí está. Si te fijas, Natacha, tiene... Tiene el centro un poquito más oscuro, no sé si se... Tiene una coloración distinta, ¿o no? Que quizás no se ve. Bueno, ahí se ve un poquito más oscuro, ven que no es tan simétrico. Claro. Deberíamos evaluarlo para hacerle seguimiento o extirparlo. Esos puntos negros que se le ven ahí a la Connie, ¿qué pueden ser? Es pigmento. Es pigmento. Yo me lo he revisado y me han dicho, o sea, como que constantemente estoy en control. Pero hay una cosa que a mí me asusta, Natacha, que tiene un poco que ver con estas manchas. Porque uno, cuando empieza a envejecer, empiezan a salir unas manchitas que a uno no les da la importancia. Y estamos hablando de sobre los 30 años, incluso. Claro. Sí. Entonces... Estas manchitas se llaman queratosis. Las queratosis tienen una forma similar a una verruga, que pueden crecer en expansión o pueden crecer como una verruga en alto. Ya. Esas son formas de envejecimiento. Tienen un potencial cancerígeno, sí, pero no tanto como los lunares. Ya. Ya. O sea, esta es una queratosis. Si ven que es simétrica, si yo le aumento, si ven que está rugoso, que llega a parecer una verruga. ¿Ya? Ya. Es de un solo tono. Lo tenemos que revisar con el dermatoscopio para nosotros ver y evaluar. Cuando uno ve con los exámenes, ahí tiene mayor facilidad y puede ver lo que hace este... Ya. Esto que estamos viendo aquí arriba, que más parece una herida, ¿es solunar también? Esto ya es un melanoma. Ya. Ya. Nosotros vemos que el pigmento, como les decía, es de varios colores, es negro. ¿Ya? Y ven que está bien mal delimitado. Esto ya es un melanoma. Es importante comprender para toda la gente, para que no se asusten. Hay que observarse los lunares. Hay que hacer si es simétrico, si es de los bordes irregulares, si es de un solo tono. Todo eso. Pero es el dermatólogo el que tiene que ver con el dermatoscopio, que es una máquina que nosotros tenemos como para seguir clínicamente. Y usted puede decirle a su dermatólogo que si está dudando, le fotografía y usted pide una segunda opinión que es completamente justo y adecuado. Por lo general, ¿salen en partes de la piel, en zonas de la piel que han estado expuestas al sol o pueden salir en lugares muy escondidos? Antes nosotros pensábamos que eran las zonas fotoexpuestas de predominio, pero nosotros tenemos muchos reportes en genitales, en planta, en lugares que no están expuestos al sol. ¿En la cabeza? En la axila, en cuero cabelludo. Y Natacha, veíamos en la nota el tema que el cambio climático, eso también nos puede perjudicar. Que de aquí a 15 años más podríamos ser cada vez más las personas que sufren cáncer a la piel. ¿En qué afecta el cambio climático? El melanoma, precisamente, desde el año 2000 se ha ido incrementando exponencialmente. ¿Ya? ¿Ya? Nosotros sabemos que más o menos 150 mil personas se mueren y conforme va pasando el 2020, 2030 van a ser 300 mil. Debido a que el índice de radiación ultravioleta que llega cada vez es más fuerte. Nosotros simplemente nos acordamos cuando éramos chicos, uno se exponía al sol, pero si ahora te expones al sol sin filtro, te ampollas. Oye, y recordar que es acumulativa. La radiación es cancerígena y se acumula, es el sol que yo tomé desde chiquitita, desde que jugué en la playa sin factor hasta la época actual. ¿Qué pieles son más propensas a generar melanoma? ¿Las pieles blancas? Blancos, fototipo 1 y 2, que significa colorines, las personas rubias, ojo claro y las personas que tienen antecedentes familiares. ¿Ya? Perfecto, o sea, pieles blancas, colorinas, de ojos claros y las personas que tienen antecedentes familiares. La gente más, los que son más mornitos, más negritos, no sé, ¿estamos exentos de ese problema? No, para nada. Existe melanoma y negros y son más agresivos. El melanoma no respeta ni el color de la piel, ni la edad, hay en niños. En niños. Sí, por eso es importante, por eso es que nosotros hacemos más campaña en verano, pero es equivocado. La deberíamos hacer todo el año. Esa es la realidad.